Gracias a los corredores humanitarios que se adelantan desde este miércoles en varios puntos del Valle del Cauca, se inició la movilización de algunas ambulancias y el transporte de oxígeno e insumos médicos a los municipios. La salida de funcionamiento de 25 ambulancias, la falta de gasolina para la operación y especialmente la necesidad de permitir al personal de salud que no ha podido llegar a sus sitios de trabajo, también han sido temas planteados en los diálogos por parte del gobierno departamental. Hemos tenido ayuda de todos los organismos de derechos humanos, personerías, defensorías y hemos logrado con una actitud de facilitar de algunas barricadas y con los transportadores de oxígeno llevar oxígeno a toda parte. Pasamos trabajo porque el oxígeno se tiene que estar recargando permanentemente. Como tenemos muchos pacientes respiratorios con COVID en los municipios, pues el oxígeno se acaba y hay que recargar balas cada dos o tres días. Entonces ese es un proceso permanente en el que pedimos nos sigan acompañando. Si no logramos pasar oxígeno a los municipios, pues vamos a tener que acompañar la muerte de esos pacientes sin poder responder de otra forma. Pero hasta el momento hemos logrado que nuestros hospitales tengan hasta hoy probablemente dos días más medicamentos y oxígeno, pero es necesario el acompañamiento transitorio. Tenemos también un número muy importante de ambulancias fuera de servicio, 25 ya. Eso nos tiene en una restricción de la movilidad y tenemos dificultades en gasolina que esperamos que se solucionen prontamente. Entonces las rutas humanitarias siguen siendo fundamentales para el transporte del recurso humano, para el transporte de insumos y medicamentos y para el transporte de pacientes. Tenemos dificultad grande en Cali. Hay más de 400 funcionarios de salud que no pueden llegar a su lugar de trabajo porque no hay transporte masivo y porque no hay gasolina para abastecer sus carros y sus motos. Les pedimos apoyo humanitario en combustible para la misión médica. Y la misión médica tiene uno de sus componentes importantes, es el recurso humano, el otro las ambulancias.